México, la nueva televisión digital en la meca de la música, nuestras culturas, lugares y patrimonios históricos de la humanidad para ti, de México Distrito Federal para el mundo, tú eres el protagonista. Hola, ¿qué tal amigos de Mexicanísima TV? Vamos a entregar hoy la máxima condecoración al maestro Darío Gómez por su trayectoria artística y bueno, le vamos a hacer la alfombra roja a Darío Gómez y vamos a darle la bienvenida. Gracias, maestro, muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes y a Mexicanísima TV por este detalle tan bonito, este homenaje tan importante que me hacen a mí hoy en esta fecha y en este lugar tan importante. Una bienvenida para la alfombra roja, por favor, graba el espacio aquí. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué rico! ¡Adelante! ¡Vamos a hablar! ¡Qué gusto! Maestro Darío, maestro Darío, por favor, no me lo indica. ¿Qué bonita? ¡Qué bonita! Un amante de su música y de mi novia. Déjenme retrasar, por favor. Ya viene la toma de las fotos y lo de mi mamá. Muy bonito. Gracias. ¡Ay, ese garal, nove en el mundo! Gracias, queridos. Muchas gracias, queridos ustedes. Muy buenas, ¿cómo están? Muy bien. Gracias. ¿Te gustas?